Vale más un buen amor En mi costal es mi reono Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Vengo mucho junto a ti Vengo mucho junto a ti Vengo mucho junto a ti Por el corazón te digo Olvidemos de pasado Y lo que diría que lo que importa es Que me amas Y de amor para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente La verdad es que me amas Y de amor Para siempre Y la verdad es que me amas Y de amor para siempre Y de amor para siempre ¡Adiós! Y de amor para siempre Un par de ojitos negros, cielito lindo, vienes viajando. ¡Vamos a la noche! En la sierra morena, cielito lindo, vienes viajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, vienes viajando. ¡Ay, ay, ay! Cantar, cantar y dolores, porque cantando se le dan, cielito lindo, los corazones. ¡Y esas almas que se dicen que se hacen! ¡Es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca! ¡Vos se lo debes a nadie, cielito lindo, te olvides tocar! ¡Es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca! ¡Vos se lo debes a nadie, cielito lindo, que a mí me toca! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no lo haces! ¡Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta y no lo haces! ¡Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Felicidades que tengas pichas toda la vida! Bebemos cosas a ti para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor y abrazarte con amor Recibe nuestra admiración en esta buena musical Que lleve tu corazón en un cantar Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades en la vida con la vida